¡Venimos a bailar ska! ¡Vamos a darnos buena vida, buena vida, que hay manera! Y vamos a dejar en tu vida, que la ponemos divertida Y vamos a dejar en tu vida, que la ponemos divertida ¡Ven, que buena vida, buena, buena vida, que hay manera! ¡Carno! ¡Ven, que buena vida, buena, 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 buena! ¡Carno! La banda bien armada, música revestada A bailar, esa fija que se estira la banda Que me ha dado música revestada A bailar está con quien ha sido Venga, qué buena vida, venga, qué buena vida, venga Qué buena vida, carnal Venga, qué buena vida, venga, qué buena vida, venga Qué buena vida, carnal Venga, qué buena vida, venga, qué buena vida, carnal Venga, qué buena vida, venga, qué buena vida, carnal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!